juicio por indignidad por violación probada de la ley por rafael rodríguez álava el artículo 109 de la constitución nacional establece la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o el cargo de igual forma el número al primero del artículo 265 de la carta magna preceptúa el consejo nacional electoral regular a inspeccionar a vigilar a y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos de los grupos significativos de ciudadanos de sus representantes legales directivos y candidatos garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden y gozará de autonomía presupuestal y administrativa tendrá las siguientes atribuciones especiales primero ejercer la suprema inspección vigilancia y control de la organización electoral por su parte la corte constitucional mediante sentencia c 11 53 05 de término la pérdida de la investidura presidencial procede por ostensible y gravísima violación del régimen de financiación de campaña a su vez el artículo 21 de la ley 996 de 2005 contentiva del reglamento de la elección de presidente de la república literalmente prescribe el consejo nacional electoral por adelantar en todo momento auditorías o revisoría sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas con base en dichos monitoreos a la solicitud de parte podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas de comprobar si regularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas en el siguiente orden primero multas entre el 1% y el 10% de los recursos desembolsados por parte del estado para la respectiva campaña segundo congelación de los giros respectivos una vez concluida la campaña en el momento del pago de la reposición de votos o del integro electoral tercero en caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas o por superar los topes de gastos se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados cuarto en el caso de la hora de las elecciones presidenciales el congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política visto lo anterior legalmente se puede concluir que la violación ostensible y grave del régimen de financiación en una campaña presidencial conlleva la pérdida de la investidura pero para que ella proceda es necesario que se cumpla lo indicado en el artículo 174 de la constitución en cuanto al órgano competente para realizar el juicio cuando prescribe que corresponde al senado conocer de las acusaciones que formule la cámara de representantes contra el presidente de la república o quien haga sus veces entre concordancia con lo anterior el artículo 175 de la carta ordena en los juicios que se sigan ante el senado se observarán estas reglas primero el acusado queda de hecho suspenso de su empleo siempre que una acusación sea públicamente admitida segundo si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta el senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos pero alrededor se le seguirá juicio criminal ante la corte suprema de justicia si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena tercero si la acusación se refiere a delitos comunes el senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la corte suprema cuarto el senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno reservarlos en juicio y la sentencia definitiva que será pronunciada en sesión pública por los dos tercios al menos de los votos de los senadores presentes no siendo suficiente lo anterior el artículo 396 a del código penal establece el gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales incurrirá en prisión de cuatro a ocho años multa de 400 a 1200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo en la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realicen la conducta escrita en el inciso anterior en la misma pena incurrirá el candidato en lista de voto no preferente que intervenga en la consecución de bienes provenientes de dichas fuentes para la financiación de su campaña electoral en la misma pena incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a campaña electoral luego el mismo ordenamiento en su artículo 396 b preceptúa el que administre los recursos de la campaña electoral que excedan los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral incurrirá en prisión de cuatro a ocho años multa correspondiente al mismo valor del excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo finalmente el artículo 396 c del código penal preceptúa al que no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos en la ley incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes visto todo lo anterior y de haber sobrepasado la campaña de pet por los topes legalmente establecidos como al parecer sucedió y de manera ostensible e inclusive recibiendo cuantiosos recursos de personas jurídicas lo que está prohibido y contablemente probado y peor aún dineros en efectivo y aportes especie de mala procedencia difícil muy difícil será que petro salga interne esta vez a menos que los magistrados del consejo nacional electoral desorden sus cargos incumplan sus obligaciones y vulneren el ordenamiento legal igual sucedería si los miembros de la comisión de investigación acusaciones de la cámara no presentan la acusación ante la plenaria del senado y ésta incurra en felonía como sería la desconocer el ordenamiento constitucional ilegal y la jurisprudencia constitucional alegando no tener competencia para adelantar un juicio por indignidad contra petro indignidad grave y manifiesta derivada de un acto indecoroso y plenamente probado como lo es el quebrantamiento de la ley aparte de la comisión de varios delitos por parte del gerente y el auditor de la campaña pero lo que no extrañaría es que petro dijera como samper que todo fue a sus espaldas de actuar el consejo nacional electoral y el congreso de la república en estricto derecho los días de petro en la presidencia de la república estarán contado y así y de manera constitucional legal pronta y definitiva se pondrá fin al infierno que la nación padece desde el mismo día en que petro asumió la presidencia pero sobrecoge que ante tal de legalidad incapacidad despropósito mentiras palaces y corrupción aún haya ciudadanos dependiendo y brindándole apoyo al remedio de presidente que colombia padece suscríbete